A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio, luego es aburrido. Tab, estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto, así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué generéis que haces?